Creemos en la libertad de expresión, para todos. Creemos en la libertad de culto, para todos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión. Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos. Diplomáticamente, económicamente y materialmente.